El gráfico que se ha marcado, tío ¿Sabes esto de Autoritarian Left, en plan izquierda autoritaria Derecha autoritaria Derecha libertaria Y izquierda libertaria, ¿vale? Y el tío Se ha marcado un gráfico Maravilloso, ¿vale? En el que youtubers de ultraderecha Dice, el otro día vi un eje político Con youtubers y estaba todo mal Así que decidí hacer el mío sin fotitas Ya sabéis todos quienes están situados Y donde en este eje ¿Vale? Youtubers de ultraderecha Y de centro ¿Vale? Aquí estaría yo, que estaríamos Hitler, un tío Blanco hetero, Roma Gallardo, ¿vale? Libertad y lo que surja Y un alienado, todos por aquí ¿Vale? Youtubers de criptomonedas Que todavía serían derecha autoritaria Aquí no habría nadie de derecha liberal Nadie de derecha liberal Todos serían locos Locos fascistas nazis Y él Me encanta además que él Se pone a sí mismo en Porque youtubers de izquierda Se refiere a él Se pone a sí mismo en En moderada Izquierda liberal ¿Vale? Pero qué ejercicio Potem ¿Qué ejercicio de comida de polla es este, tío? ¿Qué clase de autofelación Es esta, tío? ¿Qué clase de Yo estoy en el lado del bien? ¿Vale? Aquí hacía falta poner a Adolf Hitler ¿Vale? Y poner una flechita Plan Youtubers de ultraderecha y de centro Y luego tú te pones aquí como bueno Yo Izquierda liberal Moderada Sentido común ¿Vale? Un poco En la línea un poco de De Podemos Y este tipo de cuestiones Así Izquierdita light Izquierdita lite ¿Vale? Pactar con Bildu Forma parte del diálogo Izquierdita lite Poderme Ponerme ejemplos de izquierdita like En los Lite En los comentarios, tío Ponerme ejemplos de izquierdita lite En los comentarios Mientras me voy a poner un vaso de agua Izquierdita lite Y el Y el eje Político de Potem, tío ¿Vale? Izquierdita lite ¿Has visto el Toma Es esto ¿Has visto el Gráfico que se ha hecho el Potem? ¿Tú sabes quién es el Potem, no? Sí El tonto del Potem Pues he hecho un gráfico ¿Vale? En plan poniendo ¿Dónde se organizaba la izquierda Y la derecha Según su punto de vista Dentro de YouTube Y demás Y dice El otro día vi un eje político Con YouTubers Y estaba todo mal Así que decidí hacer el mío Sin fotitas Este es el suyo ¿Vale? Plan YouTubers de ultraderecha Y de centro Todos en la derecha Autoritaria En el máximo extremo YouTubers de criptomonedas También en la derecha Autoritaria Pero tal YouTubers de izquierdas Que es donde está él Como en Pequeñita Izquierda liberal Muy moderado Centro Centrado Cariño Yo ya he llegado A la conclusión De que esta gente Tiene la ventana De Overton Un poco en el culo ¿Sabes? Pero yo he llegado A la conclusión De que esta gente Se lo cree O sea No es una cuestión Ya de ¿Recordáis un día Que leímos Un Un artículo Sobre que El fascismo Estaba de moda Algo así ¿Te acuerdas? Me lo pasaste tú Pues que claro Yo creo que ya hemos llegado A un punto Que el fascismo Es el nuevo punk Se llamaba Donde esta gente Ya se cree realmente Lo del fascismo Tío O sea ya se cree Que yo y Hitler Somos como Como mirarse En un espejo ¿Sabes? Yo me miro en el espejo Muchas veces Y digo Y este mostachito Que me está saliendo aquí Tan prominente Y esta raya ¿Vale? Peinada con el lengüetazo De una vaca Que tengo en la cabeza ¿Esto de dónde ha salido? Amigo Yo te digo De dónde ha salido Yo soy más calvo Que Hitler Hombre Eso que no os quepa Ninguna duda Que soy más calvo Que Hitler Creo que se lo creen Eso es lo peor Hombre Claro que se lo creen Es que Es muy de locos Entonces Pensar diferente O ser centro Ya significa Ser Se tacha de fascista Los de criptomonedas Son súper libertarios Do En el emoji Está Alex el capo Hombre Alex el capo Sería aquí Centro centradísimo De hombre Hay que legalizar A los que están aquí Hay que ilegalizarlos Ya pero ¿Quién los ha puesto aquí? Ah y los he puesto yo Es que Es tan fácil ¿Sabes? Súper autoritario Eso de querer reducir El poder del estado Sí es lo más Es lo más loco Tío Es lo más loco A ver esto Un abrazo a todos Sain Sainfe Aquí te has equivocado Qué cabrón Deberías ser liberales Pero con algunos Te llevas una sorpresa Hay decenas de streamers De Twitch De criptomonedas Que son izquierdas A ver yo Tampoco sigo Streamers de criptomonedas Más allá de que El lobo de Wall Street Revilla dejaba la política En 1984 Las anchoas No le han dejado Revilla tío Tiene más cuento ¿Se acordáis? Recuerdo que salió El tío que más El tío que más Se está dando por culo Y que más Se está hablando Sin parar Que yo creo que En una entrevista Normalmente no se le hacen Preguntas El tío simplemente Da sus grandes mítines Muchas veces Hiciendo unas gilipolleces Enormes Recuerdo que salió Un libro Creo que sacó un libro Así como con un esparadrapo En la boca De Revilla sin censura Y demás Y rollo de tío Si es la persona más vocal De este puto país ¿De qué coño me estás hablando? Tremendo bigote Tío Cuando un político Se queda en el poder Más décadas Que un dictador Un nazi Muy vocal En fin Que yo estoy muy Yo estoy muy a favor De esto que ha hecho aquí El Potem Tío Muy crack Muy crack Tío La realidad Y la izquierda Cada vez más lejos Es que tío Es estar tan Tan absolutamente Fuera de la realidad Tío El verte a ti Como una izquierda Moderada Y todos los demás Como peligrosos Fascistas Muchas gracias Nachoxef Yo no creo Que Potemkill Por ejemplo Yo no creo Que el doctor Potem Este sea Sea un Terrible y peligroso Autoritario De izquierdas Bolchevique Yo creo Es una persona Que simplemente Está un poco Desubicada Y confundida La verdad A ver Yo lo he situado A él En el espectro Esto es lo mejor Youtubers de ultraderecha Youtubers de Quitomonedas Youtubers de Izquierdas Doctor Potem Este señor Ha dicho lo que Muchos pensábamos Tío Aún es que Claro Yonky Kong Lo ha compartido De forma No irónica Sabes En plan Mira esto Tío Mira lo que ha puesto El pavo este Hay que tener Una mente maestra Para creer que Economía Descentralizada Con criptomonedas Es igual a Fascismo Así vemos Como China está Ahora mismo Persiguiendo Las criptomonedas Intentando prohibirlas Porque debe ser Eso un sinónimo De criptofascismo Al revés Gilipollas Es algo que Normalmente se escapa Al poder estatal Por eso lo quieren Prohibir Controlar O Regular Pero bueno Que si Que si Que los De las criptomonedas Que son Derecha autoritaria Potem Tío Que si Si chupas un elefante Te colocas Tío Pruébalo Pruébalo Te va a entusiasmar Pruébalo Pruébalo Pruébalo